Se le denomina Revolución Mexicana al movimiento armado, social y cultural que comenzó en México en 1910 a raíz del gobierno por más de 30 años de Porfirio Díaz y que culminaría con la promulgación de una nueva constitución siete años después, aunque los brotes de violencia continuarían hasta finales de la década de los 20s. El movimiento tuvo gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas a nivel internacional, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos.